Tú, como piedra preciosa, como divina joya, valuosa de verdad. Si tus ojos no me miran, si tus labios no me mienten, tu belleza es inigual. Tuve una vez la ilusión de tener un amor que me hiciera valer. Luego que perdí, mujer, yo te supe querer con toditita mi alma. Eres la gema que Dios convertirá en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz, bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor. Sabrá Dios si tú me quieres o me engañas. Como no adivino, seguiré pensando que me quieres solamente a mí. No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz. Pero yo presiento que no estás conmigo, aunque estés aquí. Y sobre Dios uno no sabe nunca nada. Me daría vergüenza si este amor fracasa nada más por mi equivocación. Y debo estar loco para atormentarme sin haber razón. Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón. Dios no lo quiera, pero presiento que has dejado de quererme. En estas noches se te nota diferente. Se han vuelto frías tus caricias de repente. Dios no lo quiera, porque mi vida está cifrada en tu cariño. Y si me quitas el poquito que me tienes, ¿qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Estoy perdido y no sé qué camino me trago hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho el removimiento de tu proceder. Pues me duele el alma, vivo con la angustia de tu padecer. Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. Tanto he sufrido y hasta en mi delirio me acuerdo de ti. Hoy iba con dolor en el mundo sin ti. No sé si puedo volverte a besar. Y como niña me pongo a llorar porque ya te perdí. Dicen que la distancia es del olvido, pero yo no concedo esa razón. Porque yo seguiré siendo el cautivo de los caprichos de tu corazón. Supiste enclarecer mi pensamiento, me diste la pasión que yo soñé. Hoy entraste de mi mal pensamiento en la primera noche que te amé. Hoy mi playa te dice de amargura porque tu perca tiene que partir. A buscar otros mares de locura, mira que no naufraguen tu bebida. Cuando la luz del sol te esté apagando y te sientes cansada de vagar. Mira que yo por ti estaré esperando hasta que tú decidas regresar. Hasta que tú decidas regresar.